Dame una oportunidad para la educación es una alianza que hizo Bacrodomatic con World Vision a beneficio de jóvenes que viven en el departamento de Guatemala. Nosotros buscamos poder apadrinar o poder becar, si lo podríamos decir así, a 1.500 jóvenes de Huehuetenango en regalarles kits para útiles escolares para el ciclo 2019. Los invito a que podamos becar a un niño con 125 quetzales ingresando en www.yomeuno.com que es la alianza que tiene Bacrodomatic con World Vision. Muchas gracias. La alianza que se realizó con World Vision con Credomatic fue a través de la plataforma Yomeuno. Esta plataforma lo que busca es ayudar a ONGs a recaudar diferentes fondos. Entonces en nuestro caso realizamos la campaña Dame una oportunidad por la educación donde buscamos reunir más de 1.500 kits escolares por medio de esta plataforma. Queremos invitar a todos los guatemaltecos a que se unan en nuestra campaña Dame una oportunidad por la educación por medio de la plataforma Yomeuno o ingresando a nuestra página web. Toda ayuda es importante y toda ayuda es muy agradecida.